Desde la oposición, realmente, teniendo en cuenta la interpretación particular que está haciendo el secretario, el jefe de gabinete, con respecto al contenido del pliego, obviamente no podemos hacer otra cosa más que decir que no compartimos esa interpretación. No creemos que resulte tan sencillo haber convocado a un concurso con una determinada serie de pautas que implicó la no participación, por ejemplo, en ese momento, de empresas locales para la construcción de las viviendas, y luego, a través de un artilugio legal que, insisto, a mi modo de ver, no figura, no está habilitado por el pliego de condiciones, transferir el contrato, en su momento, suscripto con Ibecor a la empresa incisa. Además, hacerlo sin haber tomado previamente una serie de medidas que, indudablemente, el ejecutivo tiene que llevar adelante antes de proceder efectivamente a la autorización o al cambio de titular de este concurso o de esta ejecución de obra. Concretamente, nosotros hemos venido diciendo que en febrero del año anterior, hace un año, el Ejecutivo Municipal, a través del entonces Secretario de Obras Públicas, financió, adelantó el pago, no recuerdo si ella era Secretaria de Vivienda, creo que todavía no, pero adelantó el pago de un monto muy importante a la empresa Ibecor, que implicaba que prácticamente 180 viviendas al precio original del contrato, insisto, estamos hablando de febrero del año anterior, debían estar ejecutados o por lo menos tenían la financiación necesaria. Se adujo de que, en realidad, ese monto había servido también para acopiar material, realmente, si así fue, en realidad nunca supimos dónde está acopiado el material y si está acopiado bajo las normas jurídicas que establecen cómo la administración pública puede financiar el acopio de material, por lo tanto, para nosotros, Ibecor, no sólo incumplió con la fecha de la presentación, con la fecha de realización, de construcción de las casas, sino también que cobró por una tarea que finalmente no llevó a cabo y no ha demostrado que también haya invertido el dinero que recibió en aquello que tenía como destino. Por lo tanto, lo menos que esperamos del Ejecutivo es que denuncie ante la justicia por incumplimiento del contrato Ibecor antes de pensar en la transferencia de ese contrato a la empresa Incisa.